Mi trabajo se suele centrar en temas que para mí resultan paradójicos, pero que para la sociedad están totalmente normalizados o socializados. En este caso, lo que me llama la atención es que las armas o la industria bélica esté tan aceptada y tan normalizada cuando casi toda la población está en contra de la vena. Intervalo lúcido surge de mi anterior proyecto Niebla. En este proyecto yo me dedico a investigar la fábrica de armas de mi ciudad, Parencia. Así yo es como comienzo a conocer la fábrica de armas del páramo de masa. La fábrica solo se puede ver a través de Google Earth, con una vista cenital, pero me di cuenta que sí que podía rodearla y recorrer el páramo donde esa fábrica está metida. Se trata de poner el foco en el entorno de una fábrica de explosivos, en concreto en el entorno del páramo de masa, que es donde se encuentra Expal, es una fábrica de explosivos, es la filial bélica de Maxam, la fábrica de Alfred Nobel, el creador de los premios Nobel. Entonces este pensamiento me llevó a pensar en el significado de progreso. ¿Qué significa el progreso? En nuestro sistema económico el progreso siempre tiene que ser un crecimiento económico positivo, entonces ese crecimiento tiene que ser positivo cueste lo que cueste, cueste al entorno natural o cueste, por ejemplo lo estamos viendo ahora con la pandemia, cueste la salud, cueste lo que sea. Al comienzo del proyecto existen dos intereses fundamentales, por un lado la cercanía que se produce entre dos personas aparentemente alejadas entre sí, un trabajador o una trabajadora de la industria de las armas, y otra persona que se ve envuelta en un conflicto bélico y que es susceptible de recibir en su cuerpo un artefacto explosivo. Y otra cuestión es que el premio más importante de la paz provenga de la industria de la guerra, que me parece una de las paradojas más representativas del mundo en el que vivimos. Más adelante, cuando el proyecto comienza a desarrollarse y yo empiezo a visitar la fábrica, me doy cuenta de la importancia que va a cobrar ese entorno en el proyecto, porque es el medio por el cual yo me acerco a ese mundo, que es la propia naturaleza donde está excavada la fábrica. El proceso de trabajo que hemos seguido en Intervalo Lúcido ha sido dado de una forma bastante orgánica. Bueno, Ana empezaba caminando por el páramo de masa, tomando fotografías, tomando apuntes. Una vez que pasaba esa jornada, me enviaba esas imágenes, esos apuntes, y a partir de ahí vamos desarrollando diferentes conversaciones. El trabajo que podemos ver en Musac tiene un carácter bastante poético, pese a que el trabajo habla de la fábrica, sí que es verdad que en la exposición no lo vemos. En sala podemos encontrar anotaciones instantáneas, parte de texto y parte de la investigación desarrollada por Ana, así como las imágenes tomadas. Podemos encontrar fragmentos de las conversaciones que hemos ido manteniendo Ana y yo a lo largo de todo el proceso, tanto de investigación como de producción del proyecto. Gran parte del desarrollo del proyecto ha consistido en mis caminatas por el páramo de masa, que para mí ha sido importante porque el hecho de encontrarme sola en el monte y pasar horas allí no deja de ser un momento más reflexivo acerca de lo que yo estaba haciendo allí. En este proyecto, además de la fotografía convencional, que es la forma en la que yo suelo trabajar, recurrí a una técnica que hacía muchísimo tiempo que no usaba, que es la técnica de fotografiar sin cámara. Es la técnica de lo que se llama rayograma. Se trata de recoger materiales o elementos que me interesan y llevármelos a mi taller para trabajar de una forma más cercana. Gracias por ver el video.